Música 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 Preferiría que lo buscarais vos, eso me gusta Música A mi es un hombre que amo, es un hombre que dice Música 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 Por cierto, hemos tenido que propinarle un disparo con una ballesta en una de las piernas para poder reducirlo. La verdad es que para ser tan pequeño tiene mucha vitalidad. Os recomiendo que le deis una pequeña cura. No es capaz de correr. ¿Reconoce vuestra merced? ¿Tener trato íntimo y carnal con Elisa Rubio, ama de llaves de Donaluz? No. ¿No? No, no es así. Por Dios, ¿me ha disfrutado? No es el mono de vino. ¿En esto huevo? ¿En esto huevo? ¿En esto huevo? ¿Pero en dónde es el sol? ¿Y qué tiene otra? ¿Me ha sorbido? Es un personaje de la que es el ama de llaves y se llama Elisa Rubio. Se llama Silvienta. ¿Qué es lo que pasa cuando nos da? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que sí. Soy llamante carnal e íntimo de Iñá Jimena, pero por necesidad para que pueda participar. ¿Qué clase de perversión es esta? Fue pedida mi ayuda para poder tener una familia, aunque yo no pueda ser marido. ¿Os ha pagado? No. ¿Lo hacéis de buen grado? ¿Cómo un cristiano puede voluntariamente colaborar en tan perverso plan como es romper los sagrados votos del matrimonio? Llamad a Doña Eduardo. ¿Doña? Doña Eduardo. ¿Doña Eduardo? Don. Eduardo. ¿Venid a testificar lo que habéis contado? ¿Qué haces aquí? Yo también quiero hablar sobre él. Don Eduardo, ya es el que mi verdugo no estoy aquí. Es el que me ha traicionado. Estábamos persiguiendo al fugitivo. Lo desarmamos... 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 Bueno, queridos... ...ya que ha confesado... Este pecado Podéis llevarlo hasta que esta tarde regrese las actas y le quitar si se le ha de prevenir Un momento, una última pregunta ¿Acaso hay más mujeres de la zona que han requerido vuestros mismos servicios como se me trae ¿Qué le estoy preguntando? Está acusado de ¿Y si era confiado en esa creación? ¿Por qué la suerte ha dicho que ha proporcionado abortivos, remedios y contraseñativos? Y yo os diré por qué Porque esto no es más que un invento que la expulsa Porque el fin de la vida disfruta hablando con vuestra merced Y como no quiere tener una inversión la progenie con vuestra merced Ha cometido de vida los traves que eso emplea medios para no quedarse en vacío Pues de eso Os ha estado mintiendo Habéis estado haciendo el ridículo Además de poner los cuernos os ha autorizado una mujer No sé si Pues de eso ya no tenía conocimiento Paternidad Estos dos hombres han venido para hablar sobre otros temas Podéis llevaros a... Lleváoslo Llevadlo a la prisión y detenedlo allí Siempre la vida que no se entera de nada Vaya, vaya Acabo de comprobar que aquí había algo que se me escapaba Siento que no es Algo Y que no se me escapaba Algo Que algo se os escapaba Se os escapaba el entendimiento Siento como es un alguacil No creo que será necesario un poco de potro ¿Al mismo alguacil? Tengo cosas que comentar y no será necesario el potro ¡Habla! ¿Por qué me han traído el consciente? Yo voy a narrar lo que ha ocurrido Cuando salíamos en persecución del positivo con quien acabáis de enviar a la cárcel Hemos conseguido desarmarle entre los dos Dos contra uno era fácil Y en ese momento que yo estaba atándole al otro Me ha amenazado por la espalda ¿A quién sería? Alonso ¿Verdad él? Es verdad que Alonso consiguió huir Cuando consiguió huir solo le pudimos servir los dos En ese momento conseguimos reducirle Y cuando yo estaba ocupado con Alonso me amenazó por detrás y me capturaron entre ellos dos Me ofrecieron un trato me querían sobornar como ya denuncié aquí antes El mercadero me quiso denunciar para que lo juntase su seguro Del supuesto cambio de bando De eso también soy yo testigo padre ¿No fue el señor que quiera? Gracias por ver el señor Gracias por ver el señor